Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va y no vuelve Tu corazón va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse, mientras le toque el sal Y nadie sabe por qué un día el amor nace, sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen, van a volver a pasar Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y volverás a esperanzarte y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y luego a sanar, va a sanar y va a sanar, va a ser tribe Y cuando menos lo estiman, va a sanar, caer, normal Y cuento hacer, cuando menos lo esper Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida, también es ley de vida. No, 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 no. No, no, no.